Hola breves, hoy les cuento sobre mi choque cultural más raro Es que me da mucha vergüenza, pero... Y es una pinche puerta, así es Es que está bien raro, ¿cómo por qué? Tienen que hacer así para abrirla Y yo nomás estaba así, no podía abrirla Literal, andaba tipo, ¿cómo abrir la puerta? ¿Cómo abrir la pinche puerta? No quiero que me venda así, ¿cómo abrir la puerta? ¡Ayuda, por favor! Ojalá les dio risa porque a mí no, porque yo no podía entrar a mi casa Literal, tenía que marcar a mis papás para preguntar ¿Cómo abrir la pinche puerta?